A la vista del gráfico semanal de los títulos de AENA, podemos decir que por el momento la serie de precios no nos está dando la menor señal de debilidad. De hecho, los mínimos y máximos crecientes siguen ahí, intactos. Y además, estos se encuentran encajados dentro de un impecable canal racista. El único pero que le pondríamos a este título es que en cuando buscara corregir hacia la base del canal, ahora los 107 euros, seguiría siendo igual la racista. En el muy corto plazo estaremos atentos a la zona de resistencia que presenta los máximos de 2016 en los 137,25 euros. Saltar y confirmar por encima en precios de cierre le colocaría por enésima vez en subida libre absoluta, con las implicaciones racistas que ellos siempre tienen para cualquier subyacente.